¿Qué pasa, papá? Que yo no voy a poder quedar para ir a comer. Tengo que acompañar a una persona a una oficina de los servicios sociales. ¿A una persona? Bueno, ni siquiera la conozco, es de Bulgaria. No tenía sitio donde dormir y se ha quedado aquí a pasar la noche. ¿En tu casa? ¿Pero qué dices, papá? Se quedará solo unos días. Una semana, como mucho. Mire, al albergue no puede volver. Entonces díganme qué se puede hacer. Este señor está durmiendo en la calle. Bueno, ahora está en su casa, ¿no? Mi padre tiene unos principios muy particulares. ¿Cómo es físicamente? No sé, normal. Dicen que es realmente buena. Campeón en Bulgaria, imagínate. Yo el viernes tengo libre, si quieres podemos jugar juntos. Sí, muy bien. ¿Quieres uno? Sí, gracias. Entonces, ¿no se va? Parece que de momento no. ¿Una partida? Aquí. En otras circunstancias podríamos ser amigos. En otras circunstancias. Sí, claro. ¿Algún problema con Basile? Su aspecto no es propio de un lugar como este. Si ha estado en mi casa ha sido por hacerte un favor a ti. ¿Qué pensabas? ¿Que se iba a quedar a vivir conmigo para siempre? Yo muy agradecido a ti y a Maureen. Mi padre está muy raro. Ahora me cuenta cosas. Basile, en el fondo, no está tan mal. No te das cuenta. Hablo de su actitud ante la vida. Es diferente. Subtítulos para la vida. Subtítulos para la vida. Bueno, se haga más segala.